¡Gracias! 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 Yo te pido sendero de la gloria, que me tenga por siempre la memoria, y aunque yo de tu amor me desviara, búscame con los ojos de tu casa. Y si un día tuve que me he perdido, te baile de tu mano a perro, a la lipo, 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 a la lipo. ¡Ahhh! 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 ¡Viva la Virgen de Bebacha! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Bebacha! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Bebacha! 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 ¡Viva! En primer lugar, agradecemos a todas y a todos la vuestra presencia en la clausura de esta 33 Semana Cultural de Nuestra Señora de Rocío, que el Centro Andaluz de Balagado vuelve a celebrar después de estos dos años de pandemia. ¿Me vais a perdonar? Pero es que estaba muerto ya. Bueno, pues en segundo lugar, quiero agradecer a los componentes del Coro y Socios que de esta mañana hemos estado colocando aquí todas las viatas para que podamos degustarlas ahora. Y nada, agradecer a la Corporación Municipal de Nuestra Señora de Balagado y a las casas regionales que aquí nos están acompañando hoy. Y, pues bueno, nos ha salido un buen día. Ayer no pudimos disfrutar al 100%, lo disfrutamos al 98%, pero bueno, nos cayó unas bolitas y al final pues tuvimos que hacer una pequeña parada, luego tras dos paraguas, las cobañas para secarnos, etcétera, etcétera. Algunos que trajo el bañador ya aprovechó. Pero bueno, son cosas de los inclemencias del tiempo de esta encantadora misa ya. Y nada, vamos a empezar con los turnos de palabra. No nos vamos a abogar mucho porque son las 12, las 12 y cuarto. Hemos terminado la misa a la una, por eso he ido corriendo y me he venido vistiendo en el coche. Porque, bueno, aquí veo que iban aconteciendo y yo poniendo los pantalones. Y por eso estoy tan... tan sudado. Estoy que... estoy que me... se me está... yo creo que los campanos tengo cuatro números más porque se me sale. Se me sale. No sé si es que me he puesto los buenos o no he puesto calcetines y ya no lo sé. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a empezar con el turno de palabra. Lo mío siempre es el cachondeo. ¿Qué se va a hacer? Y vamos a... de Biscu... Pues nada, pues vamos a pasar la palabra. Vamos a ver. Sí, sí, pues, lo que dice un amigo representante del PP, Víctor, que lo ha acompañado esta vez por un compañero. Y no sé quién de vosotros quiere tomar la palabra. Es que viene preparado. Es que viene preparado cuando uno... Cuando uno viene a casa, uno tiene que estar muy preparado. Tiene confianza y con tranquilidad. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Madre y a su Junta Directiva, a lo que están haciendo las cosas. Y haber tenido la deferencia de invitarnos un año más a pasar hoy la fiesta de Rocío. Siempre somos invitados a su casa. Pero como bien ha dicho él, dos años después, y además es un Rocío especial, había ganas de Rocío. Se ve que había ganas de Rocío. Y hoy seguido también por televisión un poco lo que se ha hecho por ahí. Y había ganas de Rocío. Además, este año creo que hay un par de particularidades. Creo que una es que lleva andas nuevas. La imagen de Rocío he leído que lleva andas nuevas. Después de dos años han puesto andas nuevas para salir con todas las galas. Y que creo que la Junta de Andalucía está haciendo trámites para que sea declarado bien de interés cultural. Entonces, son dos novedades importantes en el Rocío. Es admirable ver cómo el pueblo andaluz, de generación en generación, transmite esa devoción y ese folclore que supone la Virgen de Rocío. Y es igual de admirable y motivo de orgullo que vosotros, tanto Centro Andaluz como el resto de casas, nos transmitáis vuestra cultura de Maracalba a los baracaldeses y nos hagáis sentir una parte más de vuestro pueblo. Sin más, felicitaros por todos los actos que habéis ido preparando durante toda la semana, que ya he visto que han sido no pocos, y agradeceros que sigáis estando ahí, que sigáis estando con la misma ilusión, con la misma alegría y que año a año nos veáis que estamos bien. Felicidades, muchas gracias, viva la Virgen de Rocío y viva Andalucía. Gracias a todos. Siempre nos aportas el dato, el dato que quiso. Continuamos ahora con... Ah, estás aquí. Con el Partido Socialista Euskadi, con mi amigo... Edu, que por cierto, me ha cumplido sus palabras. Me prometió el PIB de Baracaldo, y me lo ha pegado hoy, me lo ha colocado hoy. Así que, Edu, cuando quieras. ¿Cómo no vais a llevar el PIB de Baracaldo en los andaluces? Si Baracaldo no sería lo mismo sin vosotros y sin vosotras. Desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos bien presente. Hoy me acompaña además la compañera Vanessa D'Arzabiaz, pero bueno, en nombre de todo el Grupo Municipal Socialista, daros la gracia por vuestra invitación. Daros las gracias, como siempre, por ser como sois y por lo que aportáis a Baracaldo. Ese trabajo, ese carácter solidario y esa alegría. Y bueno, que se ve por todos los poros del pueblo. En fin, el otro día iba paseando por el barrio y en un local social de este municipio, se oían sevillanas y gente palmeando. Y probablemente, pues allí directamente o con familia andalucia, pues alguno habría seguro, que otros no. Quiero decir que es algo que está muy grabado de la cultura que habéis traído. O por ejemplo, en Guadalos quizá, hace unas semanas se hizo un festival vasco andaluz. Bueno, pues la verdad es que para nosotros ese es una gozada. Pero hoy, como bien decían los que me han antecedido, pues celebramos a la Virgen del Rocío. La verdad es que a la Virgen se le canta en muchos sitios, ¿no? Se le reza en muchos sitios, pero aquí le cantáis además con un olé. Y esa cosa que queda también en Maracalto, porque yo me he descubierto que en la cuadrilla, cuando algo sale bien o hay alguna cosa buena, también como... Olé, olé. 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 O, bueno, pues te descubres en estas. O cuando, bueno, pues a alguien le echa valor al asunto, decimos olé sus narices. Estamos en horario infantil. Así que nada más que con nuestra parte que daros las gracias y decir que viva el dolor. Olé Andalucía, olé Paracaldo y olé la Virgen del Rocío. Olé. Olé. Bueno, pues el Partido Nacional de Tabasco, dale. ¿Lo he dicho bien? Dale. Pues, ¿qué me ha costado, pincho algo? Vale, fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate que hay nombre difíciles, pero no, no, no. Dale, no hay parte del Partido Nacional de Tabasco de aquí de Maracalto. Me llamaron por participar. Muchas gracias, la verdad es que en el Partido Nacionalista Vasco nos sentimos parte de esta familia y que nos trasladéis esta invitación en el Instituto Honor, en especial trasladar a las socias y socios y por supuesto a la Junta Directiva, qué manera además, qué recibimiento de la especial con estas mujeres más maravillosas con la maestra de la guitarra y así que deseando compartir con vosotros este momento especial y disfrutar, Esquerricasco, Gora la Virgen del Rocio, Gora Andalucía y Esa Palma Grande. Bueno y a continuación voy a dar paso al Presidente de la Federación de Centros Regionales de Castilla y Noduzcari y Secretario de la Federación de Centros Regionales de Nizcaya, Ed Baracaldo, Antonio Donandoni Paredes. Gracias, muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, pues felicitaros en nombre de las corporaciones que represento por vuestra invitación y me comunica el presidente de la administrator de Cien de Macedo y Arturo, Maruel que no puede estar con vosotros, así que me dé las sus disculpas, porque está con la familia. Entonces también la familia tiene derecho a gastronomía. Así que, en su nombre, muchas gracias también. Bueno, en primer lugar quiero recitaros también porque he participado en algún acto aquí durante nuestra Semana Cultural y veo que es maravilloso volver después de tantos años, de dos años prácticamente, después de la pandemia, ese miedo que teníamos a empezar. Yo, como presidente de la Facultad de Castellar, voy a presentar también del ambiente Vizcaya, pues me dedico a andar por todos los centros y casas regionales y he observado que todas tenemos una gran animación. Mucha gente ha participado y eso es una gran alegría porque empezamos a trabajar, empezamos a pelear. Llevamos aquí 20 días y no paramos de dentro del centro y eso es una maravilla y tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así para quitar un poco el miedo que aún nos queda el miedo que aún nos queda y seguir trabajando. Me dirijo a todos los presidentes y pido la información de las... No, no. De las... de las... de las... de las... de las... de las casas. Sí, de las tres centros. Tenemos que trabajar mucho para el... tenemos que... tenemos dos años que tenemos que trabajar para buscar un poco el nuevo generacional. Es importante. El... las dos generaciones tienen un compromiso, tienen un trabajo, un programa para empezar con el general. Cuando hablamos del trabajo nacional no nos referimos a los chavales y chavales de 20 años, nos referimos un poco a todos vosotros. 50, 40, 50, 50 años, que tenéis todavía 15, 20 años para seguir trabajando por Ijara las casas. Eso es muy importante. Hay que dar un paso, hay que dar un paso a gente, sin miedo, sin miedo, eh, poder llegar a participar. Y bueno, y poco más que tiros, agradeceros de nuevo vuestras actividades y vuestra forma de pensar. El día 28 tuve la suerte de acompañar este gran coro a Cheva. Dicimos el año junto, empezamos juntos, donde tuvimos una gran... una participación. El día de los pueblos. Ahí estuvo el programa de energía, el pueblo de Estrellano, eh... Estradura, etc. Y eso también es un programa que tenemos que extender. Los pueblos somos importantes y mucho más aquí en Maracado, sí. Tenemos voces, otros, otros culturales. Y también... el viernes os noté a uno de vosotros que estáis un poco entristecidas, con pena, por la falta de adaptación en Maracado, al visito de Maracado. Pero no os preguntéis, os preguntéis, porque extraoficialmente voy a intentar limpar el país. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, amigos. Por favor. No hay mala, una Lightsamol. Pero bueno, vamos a la jornada y vamos a contar. E Clay NASA, tengo el apoyo de todos los partidos del programa. Adults, amigos, quiero darles las gracias por vuestra ayuda y apoyo a los tres partidos. Digo tres. Partido Aleja Vasco, Brasil Santarista y coronavirus. Gracias por venir a nosotros y estar siempre con nosotros. Y nada, amigos, amigas, pues. y ahora por la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas aquí en Euskadi el subpresidente Juan Grat Buenos días muchas gracias a todos en primer lugar pues bueno darle las gracias nuevamente al Ayuntamiento de Baracado su cabeza su alcaldesa y a toda la corporación municipal muchas gracias porque sé que todos los años hacéis todo lo posible para estar aquí presente hoy como sabéis es un día muy grande para todos los andaluces esta mañana he tenido el placer el gusto de ver un poquito la misa rociera de Pentecosté en el rocío ha sido una cosa maravillosa de verdad que merece la pena de tener todas estas cosas presente en todos los andaluces hoy también quiero recordar que muchas asociaciones andaluza están celebrando este día como es Santurce como es sextao y algunas otras más que veo algún representante aquí de algunos andaluces al marcha por supuesto no celebráis esta fiesta no sé por qué pero bueno lo tendréis algún día que se la va a dar pero venimos aquí que estamos igual ah pero no bien quiero también darle la verdad me ha emocionado mucho ver esta introducción que habéis hecho al principio cuando hemos entrado a la autoridad esta canción tan bonita que habéis hecho la verdad un aplauso porque se lo merecéis de sobra y recordad también que el próximo sábado nos viene la secretaria general de los andaluces en el exterior Rosario Alarcón Maña nos viene a Vitoria a celebrar el rocío de Vitoria algunos si quieren interés en conocerla o verla pues bueno podéis ir allá de todas formas yo he hablado con ella que el sábado debería de venir a la mañana y hacer un recorrido por todas las asociaciones de aquí de la margen izquierda si es que en el transcurso de esta semana me llama por supuesto yo me pondré en contacto con Amaya para que la reciba con mucho gusto porque bueno además es compañera de Vitor Rosario Maña Alarcón es compañera de Vitoria y bueno pues estaré con ella y espero espero que tenga la voluntad de venir por aquí y conozca de mano lo que son los andaluces aquí las casas andaluces de aquí de la margen izquierda por supuesto no les puede dar tiempo ni a Durango ni a Rentería ni a La Sarte ni a Mondragón no va a dar tiempo pero por lo menos las cinco casas que tenemos aquí de Andaluz en Euskadi que por lo menos las visite se tome un vino una cerveza o no tome nada pero que nos visite por lo tanto muchas gracias por todo y a pasarlo bien pasamos ya la palabra a Maya nuestra camisa la verdad que menudo recidimiento nos habéis hecho con esta guitarra y este pedazo de coro de verdad que daba gusto oíros y volveros a escuchar porque es verdad que por fin esta familia se vuelve a juntar una familia que se junta en los ratos buenos y en los ratos malos porque la familia está siempre ahí también en los ratos malos especialmente en los ratos malos y como decía nos hemos echado mucho de menos y daba gusto volver a celebrar la virgen de Rocío aquí en Baracaldo que es uno de los muchos regalos que nos habéis hecho a la gente de Baracaldo yo no sé cómo agradeceros el haber aprendido a disfrutar de todo lo que significa la celebración de Rocío que es mucho más que folclore que es mucho más que religión es una forma de entender la vida y la verdad que es una gozada que tengamos la oportunidad en Baracaldo de celebrar algo tan especial y de una manera tan especial como la hemos celebrado durante tantos años y como desgraciadamente durante dos años no hemos podido hacer pero es una gozada hoy volvernos a juntar sin duda después de estos dos años duros y difíciles que hemos pasado aquí estamos y esta de otro también ha pasado años duros y difíciles hemos pasado épocas muy buenas hemos pasado épocas difíciles épocas en que parecía que acababa el camino pero nunca tiramos la toalla y aquí estáis de nuevo en pie estupendos cantando bailando y celebrando hoy la Virgen del Rocío y eso no lo duda nadie no lo dudamos nadie que aquí estáis porque aquí hay mucha garra agarra Andalucía y agarra para la cabeza así que sabéis que siempre vais a tener al Ayuntamiento de Baracaldo a vuestro lado sabemos lo importante que es recibir apoyo en esa difícil tarea que hacéis día a día cada uno de los centros sobre todo las juntas directivas que estáis peleando como jabatos habéis pasado hasta una pandemia y es nada y aquí estamos de nuevo en pie así que nada a disfrutar de volvernos a encontrar de que esta familia nos hayamos podido volver a reunir así que viva la Virgen del Rocío y Balabaca Aroma Coro para la Carta y bueno ya que tanto la alcaldesa como Juan y todos en particular han hecho referencia al coro la entrada la verdad es que un año lo hicimos y gustó tanto pero luego ya nos metió este rollo y ahí la tuvimos que dejar pues vamos antes de cantar la salve que cantaremos la salve también en el coro y espero que todos vosotros vamos a seguir con la fiesta a mí se me antoja bailar una sevillana y cantar una sevillana bueno ahí está bailado y le dejamos un poquito puentecito y vais a bailar una enfrente de la otra y como y como estamos de fiesta porque estamos de fiesta vamos a cantar la sevillana del jamón de pata negra esa fiesta que tenemos será una buena ocasión será una buena ocasión será una buena ocasión esa fiesta que tenemos será una buena ocasión será una buena ocasión para tomar más salida con traquitos de amor para tomar más salida con traquitos de amor como me alegra primito hermano como me alegra primito hermano como me alegra como me alegra como me alegra con traquitos de amor como me alegra primero hermano como me alegra primero hermano como me alegra como me alegra como me alegra ¡Vamos! 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 Y ahora toca un poquito ya de calmarnos Porque toca cantar las alas No, 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 no todavía Y sé que me va a pegar Me va a decir algo Me va a tirar un zapato O lo que sea Pero una vez que ha bailado aquí es mi hija Se estrenó ayer en el grupo Y tan solo lleva 14 o 15 clases ¿Cómo va a ir? ¡Un aplauso! Es mi, la última que decir. ¡Qué gracia! Bueno, otro aplauso para Rebeca, porque también hay que cuidar. Lleva más tiempo bailando, lleva más tiempo, lleva más tiempo en el grupo. Y bueno, ahí está. Que las dos van a... Gracias, hermano. Ellas quieren que... De nada, hija. Ellas quieren que me ponga yo a bailar. Todavía no. Todavía no, cuando me jubile. Y nada, vamos a continuar y terminar este acto de clausura y de hablar y de ya empezar a comer, que ya es mi alabra, que es cantando la salve de los cielas. Si os pido, por favor, los que no se pueden levantar, pues no os debatéis. Pero, silencio, que la que sepa cantar, que nos acompaño. Dios te salve María, Dios te salve María, todo el pueblo te adoro. Y redirte a porcía, como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé. Al Rosillo yo quiero volver a cantarle a la Virgen con un olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen José. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen José. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe por un olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé.